Acuario, has estado muy movido y Acuario al mes de diciembre energéticamente se puede sentir como desfasado. Yo pertenezco a este plano, voy a tener la curiosidad, la intuición o esa búsqueda del desarrollo espiritual o energético, astrológico y hasta planetario, ¿por qué no? Y es que te cuento que se habla mucho de la era de Acuario, pero en este caso el signo va a estar hacia la búsqueda de cosas distintas, hacia la búsqueda de esos momentos de pasar, como quien dice de temporada, hacia la tecnología, buscar hablar otros idiomas y cuando hablo de otros idiomas me refiero a lenguas de otros países, pero otro idioma espiritual también. Y yo no sé por qué va a la tendencia que los acuarianos hasta quieran cambiar o dejar en este mes de diciembre, un lado la religión y dedicarse mucho más a la parte espiritual. Mira qué buena esta carta, excelente. ¿Por qué? Porque es como quitarse la vestimenta, es como desnudar el alma y atreverse a buscar cosas distintas y que vibran de otra manera. ¿Y por qué digo que está buena esta carta? Porque sea la fecha de sus cumpleaños, que no es el mes de diciembre, ustedes ya van a entrar con la energía mucho más mística y es que recuerda que el próximo año chino será el de dragón de madera y aquí ya te sale afianzado, comienza a construir esa parte mística, mágica, poderosa, astrológica y espiritual si eres del signo de acuario, que a medida que lo vayas haciendo te va a dar un nuevo camino amoroso, un nuevo camino de salud y un nuevo camino de prosperidad. Por eso, si este mes de verdad mueve a un signo, va a ser acuario a través de la transformación interna. Debes limpiarte muchísimo cada vez que puedas si eres del signo de acuario. Agarra un poco de sal marina, de sal gruesa y le vas a echar tres esencias. Una esencia, la que tú quieras, que va a representar el amor, otra esencia que va a representar la salud y otra esencia que va a representar el dinero, las que tú quieras. Las pones ahí, exfolias pidiendo limpiar y resonar con los nuevos caminos y luego que te hagas esas exfoliaciones, enciendes una vela roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!